Estoy con José Simonela, economista amigo de esta mesa, y lo he invitado muy especialmente porque es interesante también conocer, no la opinión nacional de la problemática argentina, sino también la opinión Córdoba. Ahí está el señor José Simonela. José, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Muchas gracias por la invitación, para mí también es un gusto compartir acá, un rato compartir. Bueno, decime cuál es tu cuadro de situación. Bueno, mucha incertidumbre por la economía, mucha preocupación por estos meses que quedan hasta que se resuelva, te diría, el talón de Aquiles que tiene hoy el gobierno, que es la falta de reservas. ¿3.000 millones en contra tenemos? Sí, pero más allá de los 3.000 millones en contra o no, porque eso obedece a que se pagaron intereses de los bogar y los bonar, de los bonos de reestructuración, y hoy se pagó al FMI, con lo cual se honraron compromisos. Cuando el gobierno asumió, tenía más de 10.000 millones negativos. Esa no es la preocupación. La preocupación es que no tiene posibilidades en el corto plazo de recuperar reservas. Salvo, por lo menos yo veo tres vertientes, se me pueden haber pasado algunas otras. Una es que el blanqueo sea exitoso y le aporte dólares. Yo creo que mucha gente va a blanquear. ¿Tenés idea de monto aproximadamente? No, no tengo idea de monto, pero por lo que uno habla, hay mucho dinero que está atesorado, es lo que hablamos abajo del colchón, que es la oportunidad de blanquearlo y a costo cero. Y hay muchos argentinos que durante muchos años negrearon plata blanca. Yo siempre digo, en el mundo se blanquea plata negra, en Argentina se negrea plata blanca. Digamos, esa plata que no fue declarada y pasó a ser plata negra, pagó impuesto a la ganancia, pagó... No es que no pagó. Pero digo, me parece que una de esas vertientes es el blanqueo, que puede ser exitoso. El otro es si estos anuncios que dicen tener de empresas que van a aportar ya, utilizando el RIGI, hablo mineras y petroleras, lo van a hacer en el corto plazo y esos dólares se van a ver en el corto plazo. Yo creo que las mineras y las petroleras van a venir a Argentina. El tema es cuándo ponen los dólares, ¿no? ¿Y después que levanten el cepo? No sé, no sé. Las mineras y las petroleras con el RIGI tienen alguna... ¿Vos crees que pueden venir antes? Los que están dentro del RIGI, sí. Es más, las mineras y petroleras invierten en países que tienen más conflictos que los nuestros, tienen conflictos sociales, guerras civiles, digo, digamos, no. Para eso no hay tanto miedo. Pero claramente el RIGI le da una posibilidad. Y la otra es que logren algún acuerdo con el fondo. Que ahí está, que por ahí se aleja y por ahí se acerca ese acuerdo con el fondo. Depende quién declare y cómo contesta el gobierno argentino y demás. Yo creo que esas son las tres alternativas que tenés para juntar dólares de acá a fin de año, donde por una cuestión estacional se acabó la liquidación gruesa, digamos, de la cosecha gruesa, por lo menos la más relevante. Así que yo te diría, hay compromisos con importadores que hay que honrar. Hay más de 7 mil millones de dólares que se le debe a los importadores porque se los pagaban en cuota. Así que ahí hay un talón de aquil, una problemática seria. Por eso es que el mercado está preocupado, por eso es que caen los bonos y aumenta el riesgo del país. Y por eso es la medida que tomó el gobierno. Una medida que en lo personal me sorprende de Caputo, que la disfraza como una medida antiinflacionaria. Vamos a cerrar la última de las canillas, la tercera canilla de emisión. Lo cual es verdad, pero que 15 días antes de la conferencia de prensa se había esforzado para aclarar que esa canilla la iba a dejar abierta. Era la única canilla de emisión que dejaba abierta por la compra de dólares. Y ahora decide cerrarla. En realidad lo que decidió es intervenir en el mercado de contacto con liqui. Pero si lo hacía libremente iba a ser una medida totalmente kirchnerista. Entonces la excusa es, voy a cerrar la última medida, la última canilla, y entonces los pesos que yo emita para comprar los dólares me doy vuelta y se los vendo en el contacto con liqui. A precio de hoy, para hacer los números redondos, rápido, compra 100 dólares a los exportadores, va al contacto con liqui y vende 70. Y se cae con 30. Pero si eso le da resultado y la brecha baja, cada vez tiene que vender más de lo que compro, porque cada vez al ser la brecha más chica va a vender 80, va a vender 90 y prácticamente no va a acumular reservas. Entonces los deudores le dicen, ¿y con qué me vas a pagar los próximos intereses si no estás juntando dólares? Cuando hablas de deudores, definilo. Acredores, perdón, acreedores. Ah, ah, ah. No, no, acreedores, acreedores. Ahora sí. Los tenedores, los títulos, ¿no? Sí, sí. Entonces, el sábado hizo un anuncio Caputo de nuevo, disfrazado de una cuestión monetaria, pero él, a mí lo que me sorprende es que debe ser uno de los expertos más importantes que tiene Argentina en términos financieros, Caputo, por lo menos el que más experiencia tiene, contactos y demás. Que él piense que el mercado iba a comprar ese relato, ¿no? Probablemente mucha gente lo puede, digamos, lo puede comprar, pero el mercado no, y de hecho que no lo compró. Es cierto, bajó el dólar durante dos días, hoy se calienta un poquito de nuevo, digo, pero saben que eso en el mediano plazo es insostenible. O sea, acá está la preocupación, digamos, del punto de vista de la reserva, ¿no? Y la otra gran preocupación, que yo creo que alguna vez en tu programa lo charlé y que incluso hasta se abrió un debate entre vos y yo, digamos, un debate sano y productivo, y es que las buenas noticias de la hoja del diario financiero se alimentaban de las malas noticias de la economía real, ¿no? Y así creo que lo dije en distintas oportunidades. Y es cierto, tener una economía real que no recupera, contrariamente a lo que decían, y muchos se acordaron de mi vieja cuando yo decía que no iba a recuperar en B corta y menos que lo iba a hacer en abril, todavía no lo hizo y no lo va a hacer. La recuperación en algún momento se da, pero va a ser heterogénea. Y para colmo, los sectores que más les cuesta recuperar o que más les está costando recuperar son los sectores que más traccionan mano de obra. Y esto es construcción, esto es industria y comercio, ¿no? Así que yo te diría que el desafío que tiene el gobierno hoy es el talón de Aquiles de la reserva por un lado y por otro lado el problema de la economía real. Y como hay sectores interesados, sectores exportadores que pretenden mejorar su competitividad vía tipo de cambio, lo pulsean por el lado de la reserva diciéndole que tenés que devaluar. Y Caputo que está firme y dice yo no voy a devaluar y no voy a salir del cepo. No voy a devaluar por la inflación, porque sabe que le genera inflación, lo cual ya lo hemos vivido los argentinos. En dos o tres meses la devaluación te la termina comiendo la inflación. Y no voy a salir del cepo porque dice más que salir rápido hay que salir bien. Y salir bien es salir con reserva. Lo que yo creo que en el medio hay algo que podría hacer, y él seguro que lo sabe, la pregunta, y sabe más que yo, con lo cual la pregunta es por qué no lo quiere hacer, y es que él podría ir liberando algunos aspectos del cepo sin que tenga el riesgo de una corrida. Porque hay aspectos del cepo, porque el cepo no es que hay un solo cepo, no hay distintos cepos, podría ir liberando algo del cepo para por lo menos balizar un cambio de expectativas. Te quiero meter en otro tema, José, que es el tema inflación, a lo grande. Arrancó con 25.5 en diciembre y la última creo que fue 4.6 en junio. Wernin anticipó ayer de que la inflación de julio no va a sobrepasar el 3.7, un gran optimismo para mí, pero de cualquier manera es el vicepresidente del Banco Central, bueno, él lo dice. Ha sido un camino a una velocidad increíble que creo que nunca vimos ni cabalos. Bajó la inflación de esa manera. ¿Vos creés que a este ritmo, si no se ameseta la caída de inflación, en diciembre vamos a estar con un 1% que autorice a salir del cepo? No. 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 Primero porque todos los analistas hablan de un amesetamiento de la inflación. Sí, lo mencioné recién. Sí, este amesetamiento alrededor del 4. Más, menos, no importa. ¿Ahí en el 4? Alrededor del 4 lo ven la mayoría de los analistas, porque ojo que a veces el gobierno habla de inflación core, ¿no? Y la inflación core es cierto que es la que vos tenés que mirar para la política monetaria, que la inflación core, le recordemos a los televidentes, hay tres tipos de inflación. La inflación estacional, que depende de variaciones por la estacionalidad de algunos productos o servicios. Caso del turismo en verano, ¿no? O caso de las útiles escolares en marzo. Después hay productos que son regulados, que dependen de la discrecionalidad del Estado, que son los que más aumentaron en este último índice de inflación por una recomposición de tarifas. Y después está la inflación core, que es la que compite libremente. Bueno, esa inflación core es la que baja más rápido, pero como necesitas recomponer precios relativos y fundamentalmente con el objetivo de disminuir el déficit fiscal, tener que achicar el subsidio, entonces esa inflación yo no la veo bajando porque todavía estamos en un proceso de recuperación de subsidios bastante larga, ¿no? Todavía falta bastante porque incluso el propio gobierno para tratar de generar esa sensación de baja de la inflación, que vos más infestás y que la ve todo el mundo, lo que ha hecho ha demorado algunas actualizaciones tarifarias, ¿no? Entonces, por eso digo, por ahí este gobierno toma medidas heterodoxas mucho más frecuentemente que lo que dice hacerla, ¿no? Entonces, mucho de lo que criticaba en el kirchnerismo hoy lo aplica. Prorrogar la actualización de tarifas, que recordemosle a la gente, más allá de que el esfuerzo que le genera, que es equitativo que la tarifa la paguen lo que lo podemos pagar y subsiden solamente lo que lo necesitan y no como era antes que se subsidiaba la oferta. Es mucho más equitativo que ajustar a los jubilados, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ahí queda todavía el recorrido inflacionario, va a haber temas estacionales, lo va a haber y también hay temas inflacionarios. Así que yo digo que la inflación con descienda probablemente no nos va a permitir ver un índice de precio del consumidor que tienda a uno. Pero de todas modas, el tema de la salida del cepo no depende de la inflación. La salida del cepo depende de la cantidad de reserva que tengas. Porque el miedo que tiene Caputo es que se le produzca una corrida porque no tenés reserva. Porque a Macri se le produjo una corrida con más de veintipico mil millones de dólares en la reserva. Así es. Entonces, imaginate sin reserva o con menos tres. No, seguro. Entonces, claramente ahí está la preocupación del gobierno. José, recién mencionaste el tema de los precios relativos. Y hay una gran confusión general y yo te rogaría que le expliques a la gente cómo se arma la relación de precios relativos. Porque pareciera como que es un cuco al que no se puede recomponer con cierta facilidad. Hoy hay una anarquía total en materia de precios relativos. Se desacomodó todo. ¿Y cuál es la forma? Primero explica qué son los precios relativos. Y después, cómo se pueden volver a reacomodar los precios relativos. Esa es la pregunta. Los precios relativos es cuánto vale, por ejemplo, un producto en términos de otro. Se toma el combo de McDonald's siempre. Para ir más fácil, es cuánto representaba de mi salario la luz. Lo que yo consumía, suponiendo que consumo más o menos lo mismo, que no tengo los picos estacionales. O la boleta de agua. Cuando vos ves cuánto representaba antes de empezar esta moda del subsidio, porque esto recordemos la gente que empezó allá por el 2010, lo fomentó el gobierno de Cristina. Pero antes de eso no había subsidio. La luz era cara, el agua era cara. Digo, después empezó esto de subsidiar y cuando vos empezás a subsidiar, después es difícil salir. Porque tenés que pasar a cobrar un boleto mil pesos, como cobramos en Córdoba, y no 260 como cobran en Lamba, el boleto colectivo. Entonces, el término es cuánto representa, en términos de mi salario, fundamentalmente, cada uno de los bienes y servicios que yo consumo. ¿Cuánto representa, o el valor de un auto, cuántos salarios son? Esos son precios relativos. Cuando un precio relativo se desacomoda en la economía, en el caso concreto es las tarifas, eso hace de que, bueno, para actualizar, para recomponer la situación anterior, tenga que aumentar más que proporcionalmente que el resto de los gastos. Por eso es que el componente tarifario que antes hacía de ancla en los procesos inflacionarios en el gobierno kinerista, ahora lo que hace es de subirte el índice de precio del consumidor porque está haciendo que estés recuperando. ¿Eso es precio relativo? ¿Cuánto vale un litro de leche en términos de un kilo de carne? Digo, estos son los precios relativos. En economía es fundamental que haya una armonía de precios relativos. Porque cuando el precio relativo baja, esto es, en el caso concreto es cuando el tipo de cambio se atrasa, esto es un dólar, vale menos pesos que el que tendría que valer, aumenta la demanda, artificialmente, no por necesidad. Entonces, bueno, esto es el precio relativo. Lo ideal es que en la economía los precios se actualicen, digamos, se logren la armonía y a partir de ahí, entonces la variación del índice del precio del consumidor debería tener únicamente variación por las cuestiones estacionales y no por las cuestiones discrecionales y la inflación corta. Está bien. Desde el 10 de diciembre que asumió mi ley, al cumplirse el 10 de julio, siete meses, yo pienso, vos corregime, y esta te la hago como última pregunta, porque me están haciendo señas que nos queda un minuto, que se acabó ya la culpa del gobierno anterior. A partir de ahora, los errores se pagan en carne propia. Es decir, si hay un error, la culpa es de mi ley, ya no se la podemos echar al gobierno anterior. ¿Esto es así? Yo creo que, obviamente, por ejemplo, los precios relativos muy desacomodados es consecuencia de la gestión anterior, seguramente, o de la anterior y de la anterior, pero claramente llega un momento que ya la excusa se te acabó. Y el gobierno ha empezado a manifestar cuestiones que todos sabíamos que no tenía músculo político porque tenía poco senador y poco diputado, pero comenzó a manifestar algunos otros problemas, como son, por ejemplo, los problemas de gestión. Y se empiezan a ver problemas de gestión. Entonces, cuando sale la ley base, que tanto batallo para que salga la ley base, más allá que salga con menos artículos, los que querían y demás, el mercado, en lugar de festejarlo, el otro día, como todos creían, dijo, bueno, primero move cómo lo aplica. Y el día que lo aplique lo festejamos, porque tenés problemas de gestión. Claramente, hoy acaba de echar a un secretario o a un asesor porque no le gustó lo que declaró. Por eso te digo, en definitiva, no es tan libre como dice pregonar. A punto tal, y con esto te termino, y volviendo también a una práctica que se le achacó siempre al quinerismo, y está bien que se lo haya achacado, es que cuando un banco optó por una opción para la cual la compró, primero se la dio el Banco Central, estamos hablando de los PUT, el Banco Central ofreció PUT para que compraran deuda del Estado, y le dijo, el día que vos quieras, vos con este PUT me los vendés. El día que un banco optó libremente por ejercer ese PUT, que era un derecho por el cual había pagado, se lo acusó de golpista. Y dos meses antes, en el Yao Yao, el presidente felicitaba a los empresarios que habían sacado dinero de Argentina, porque eso, entonces digo, ¿cómo en dos meses te cambia el discurso en función de tu problemático de la necesidad? Claramente me da la sensación de que el gobierno tiene que recuperar la dirección de una economía de libre mercado, comprarla en su conjunto, no en la parte que más se le sienta cómodo, y rápidamente demostrar gestión y balizar el futuro, para que el empresario sepa qué hacer. Hoy hay empresarios que pudiendo invertir, no están invirtiendo, esperando a ver qué pasa, y eso es lo peor que te puede pasar a una economía que necesita, con urgencia, inversión privada. Gracias José, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a vos, y un gusto como siempre estar acá. Un gusto haberte tenido acá.